¡Suscríbete al canal! Queremos, como siempre, invitarles a que revisemos juntos nuestro titular de la jornada. Un 9 de septiembre de 1976, salió de la casa, nosotros vivíamos en Santiago, salió de la casa y no volvió nunca más. Una de las voceras de Agrupación de Derechos Humanos espera cambios en el plan de búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas. Se espera concretar, además, una reunión con el presidente Gabriel Boric post-septiembre. Hoy se conmemoran 51 años desde el golpe de Estado. Un quiebre en nuestra democracia que hasta el día de hoy, lamentablemente, perdura producto de lo que ha sido esta búsqueda de estos familiares, por parte, obviamente, también de aquellos y aquellas quienes tienen que hacerse cargo de lo que está ocurriendo y que ha sido, lamentablemente, parte de nuestro panorama por los últimos 51 años. Este día, Alfonso, cuando nos íbamos a separar, me invitó a un jugo y me dijo, quiero decirte algo. Sí, le dije yo, dime nomás. Te vi y me enamoré de ti. Fueron las palabras que emitió Esther Araneda en una entrevista íntima para TVU Noticias. Manifestaba un dolor que todavía no ha logrado superar. Perdió a su marido durante la dictadura cívico-militar en Chile. Salió de la casa como a las tres y media, almorzamos juntos y él me dijo, yo voy al centro a juntarme con los compañeros y vuelvo para que vayamos a comprar ropa para la guagua que yo tenía en esa época, cuando él desapareció, siete meses de embarazo. Porque él tomaba la micro como a media cuadra y yo lo vi como se alejaba y cuando llegó a la esquina me hizo señas, yo también, y yo me entré a la casa. Y fue la última imagen, el último momento en que yo lo vi. Ha pasado un año desde esta entrevista y toda una vida buscando a su esposo. En cada pueblo hemos tratado de hacer memoriales. A nosotros hemos dicho que es una de las cosas principales que podemos dejar. Esther se hizo parte en la Plaza de las Memorias y Derechos Humanos del UDEC de la conmemoración de los 51 años del golpe. Haciendo lo que no ha dejado de hacer, recordar a las víctimas de la dictadura. Hasta el día de hoy lo he buscado, 47 años que se cumplieron antes de ayer. Y la verdad es que nunca más he sabido qué pasó con él. Y esa es nuestra inquietud en general. Desde la última vez que la entrevistó, ¿no ha cambiado nada? Nada, absolutamente nada. Y eso ya hace, no sé si un año, dos años. Una herida en la historia de un país. Esther reconoce los avances, pero su preocupación persiste en su larga búsqueda. Se buscan cambios en el plan nacional y sellar una reunión con el presidente Boric pasado septiembre. Este gobierno ha tenido, a pesar de todas las dificultades, este gobierno ha tenido buena actitud con nosotros. Ha sido un poco lento lo que es el plan de búsqueda. En esa parte nos estamos muy contentas, porque a este gobierno le queda un año, un poquito más. Y no sabemos qué gobierno viene el día de mañana. Y ya le hemos dicho cuando hemos conversado con él, que sin nosotros no hay plan de búsqueda. Como miles, la historia de Esther se replica y conmemora, nuevamente el foco puesto en la Plaza de las Memorias y Derechos Humanos del UDEC. Comunidad académica y civil reunida, recordando, jamás olvidar. Y somos muchas y muchos los que tenemos memoria viva y recordamos y nos desafiamos a mantener estos valores en nuestro día a día y en construir un mejor país. Ha sido una gran convocatoria, nos ha sorprendido con personas que vivieron y sufrieron desde el 11 de septiembre. De acuerdos a registros, existen alrededor de 1.400 víctimas de desaparición forzada. 149 corresponden a la región del Bío Bío. Ha pasado mucho tiempo. Las familias seguirán buscando respuestas hoy y siempre. Aparte de lo que usted veía ahí en las imágenes, se fue la conmemoración a los 51 años desde el golpe de Estado que ocurrió justamente acá en la Universidad de Concepción. Pero también, no solo en el plano, obviamente, dentro de las academias y de un lugar también tan emblemático como la Universidad de Concepción, sino que también desde la delegación presidencial, las autoridades regionales se reunieron con agrupaciones de detenidos desaparecidos justamente en una fecha conmemorativa, un nuevo 11 de septiembre, parte de lo que estamos también viendo en estos momentos. Queremos pasar a revisar porque justamente también tenemos declaraciones de lo que fue esta reunión conmemorativa por un nuevo 11 de septiembre. Hay un equipo multidisciplinario que está actuando en Concepción de tal manera de iniciar ese proceso de búsqueda, reuniendo todos los antecedentes posibles, los testimonios, y por lo tanto tiene a lo menos tres funciones, digamos, una específicamente armar un buen catastro, ¿no es cierto?, de las personas que están desaparecidas, en qué lugar están, por lo tanto, dónde pudieron haber desaparecido, armar un mapa que permita no maviar, es una especie como de cartografía lamentable y dolorosa, no de dónde pudieran estar los desaparecidos. Y tercero también, qué es lo que ha pasado con algunos de los cuerpos o samentas que se encuentran, ¿no es cierto?, en algunos lugares que necesitan ser pesquisados, por lo tanto, es una de las tareas que por lo menos a nivel de la región se está trabajando. Para nosotros es muy importante que no se olvide la memoria, que estos actos que se hacen, y especialmente en este gobierno, que yo reconozco que es el único que se ha preocupado con el plan de búsqueda, de buscar a los nuestros, estamos agradecidos. Y tenemos la esperanza y la confianza de que podamos saber de ellos, si la sociedad, los archivos hablan, vamos a tener resultados. Para nosotros estar presentes en esta actividad, en que la institucionalidad la suma, es súper importante. Nosotros como usuarios PRAI, somos los depositarios prácticamente de todas las víctimas de la dictadura militar. Por lo tanto, valoramos este gesto y que en realidad es lo que en cierta manera nos motiva. Nosotros como organización hemos mantenido nuestra posición en obtener o exigir a nuestras autoridades verdad, justicia y reparación. Bueno, ahí estábamos escuchando parte también de lo que es y fue esta reunión, el trabajo en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, los avances que se han hecho en la materia. Lo cierto es que al menos en una nueva instancia de conmemoración se reúnen autoridades con agrupaciones para poder trabajar y obviamente ahí lograr avances en aquello. Hace unos minutos se le mostrábamos parte de la historia de Ester Ananeda y lo que ocurrió acá en la Universidad de Concepción, pero justamente tuvimos su visita a nuestro programa, estuvimos en nuestra edición matinal conversando acerca de lo que significa obviamente esta fecha, pero también algunos de los avances que hay que hacer en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos. Si queremos pasar a revisar, esto es solo un extracto de lo que fue aquella entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Es que nos preocupa mucho lo que es el plan de búsqueda y nosotros agradecemos a este gobierno porque es el primer gobierno que nos manda a llamar él para conversar sobre el tema de detenidos desaparecidos ejecutados políticos. Y la verdad es que estamos trabajando a full con el plan de búsqueda, pero han habido algunas diferencias, algunos problemas y queremos conversar con el presidente para contarle cómo va el plan de búsqueda, para que él conozca también nuestras inquietudes, para que él conozca también cómo esto va avanzando. Y la verdad es que él también, el presidente, viene accesible a conversar con nosotros y estamos esperando pedir la entrevista para conversar con él. ¿Cuándo esperan ustedes que se concrete esta entrevista? No, no, después de la fiesta. Después de la fiesta. Sí, yo creo que va, sí, ahí va a ser. ¿Cuáles son esas dificultades que ustedes siguen notando en este plan de búsqueda? Nosotros notamos en este plan de búsqueda de que se ha avanzado poco, se ha avanzado poco, pues nosotros queríamos que se avanzara más porque de este gobierno le queda prácticamente un año y han habido dificultades de esta empresa que se contrató y que no nos da a nosotros la confianza y de la manera que se contrató también. Y la verdad es que hay varias dificultades con respecto al plan de búsqueda, también tenemos algunos problemas con el programa de derechos humanos y así algunas dificultades que van, digamos, dificultando en avanzar con el plan de búsqueda. ¿Ustedes esperarían que esta empresa fuese otra, la petición iría en ese sentido, de poder hacerlo? Sí, pero se puede hacer antes de diciembre, porque el contrato lo tienen hasta diciembre. Y después de diciembre vamos a ver qué pasa con este contrato, con esta empresa. Y en otro punto en particular que quieran destacarle al presidente, y si eventualmente se consolida o se concreta esta reunión. Sí, la verdad es que prácticamente es todo lo que significa rodear el plan de búsqueda y poder avanzar más rápido en lo que significa la búsqueda, porque lo que quiere el plan de búsqueda en general es qué pasó al final con nuestros familiares. Nuestros familiares fueron detenidos en alguna comisaría, en algún centro de tortura, y la verdad es que qué pasó después de eso, dónde están sus restos, dónde fueron tirados al mar, fueron enterrados en algún lugar, en la cordillera, en los ríos, eso queremos saber. Qué pasó, cuál fue el final de cada uno de nuestros familiares. Porque ni diré más, fíjate que nosotros aquí en nuestra región, todas las mamás han fallecido, nos queda una mamá, y todas han fallecido y nos han dicho a nosotros, yo quiero morir tranquila, pero quiero saber de mi familiar. Y la verdad que a ninguna de los familiares que han fallecido, y que son muchos los que han fallecido, nunca hemos podido darle una respuesta de lo que pasó con cada uno de sus familiares. Y esa es la principal nuestra inquietud de saber de esto. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Como siempre le queremos dejar la invitación para que revise esta entrevista completa, nuestras multiplataformas. Queremos pasar a revisar lo que ha sido también parte de lo que hemos generado como medio de comunicación específicamente el pasado año, cuando se cumplieron 50 años desde el golpe de Estado. Esto es un reportaje que da cuenta de lo que ocurrió en Quebrada Onda. Lo encontramos aquí en el memorial Quebrada Onda, que se construyó en memoria de cinco compañeros asesinados en este lugar. Este lugar fue como de los primeros lugares de masacres en tiempo de dictadura. El 9 de octubre de 1973 fueron asesinados tres compañeros en este lugar. Al día siguiente fue asesinado en la base naval otro compañero que fue después traído y tirado aquí en La Quebrada. También fue asesinado un compañero del Partido Socialista, que era de Penco, y fue tirado aquí también en este lugar. Por aquella razón, los expresos políticos del MIR construyeron este memorial en el año 2003. Fue construido en madera, con una base de acero, pero los negacionistas del golpe vinieron y lo chocaron y lo destruyeron. Posteriormente, la Corporación Bautista Fanchoen reconstruyó este memorial y fue inaugurado el 10 de diciembre de 2013, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este es el camino viejo de Concepción a Tomé, que se utilizaba como el antiguo, dos pistas, y desde aquí, al encontrar los cuerpos de los compañeros y tratar de que no se pierda la memoria, fue que trasladamos el memorial a este punto. Y todos los años nos reunimos el día 9 de octubre a conmemorar aquel hecho. Yo llegué el primer día, me detuvieron en la universidad en la mañana y llegué a la base naval como a las 6 de la tarde. Esto ciertamente es Quebrada Onda, el lugar físico en que fueron asesinados los compañeros que se les dio la ley de fuga. Paran la camioneta de la Armada y les dan la posibilidad de arrancar, supuestamente. Pero ellos venían muy maltratados. De hecho, el alcaide del Detomé no los recibió por el estado en que se encontraban. Entonces los bajan del lugar y supuestamente ellos se arrancaron y los masacraron la bala. Después de eso, los tomaron y los tiraron en la quebrada. Y como tú puedes ver, la quebrada aquí no es significativa. Habrán 30, 40 metros de altura desde el puente, que es el puente original donde estaba y la quebrada también es original. Entonces ahí, si alguno quedó con algún signo vital, indudablemente que ahí terminó, digamos, de morir. Al día siguiente vinieron a botar el cadáver de otro compañero aquí mismo. Ya, había sido muerto en la base naval y fue tirado aquí en este mismo lugar. Sobrevivir a la represión de la dictadura fue complejo. Fue complejo porque había que, no se podía denunciar, porque se corría el riesgo de ser detenido, porque también se corría el riesgo también de ser asesinado. Entonces, generalmente las esposas, que eran la parte más cercana de los compañeros, simplemente tuvieron que callar, educar a sus hijos de una manera muy distinta, porque no tenían su pareja. Esto es quebrada onda en su parte Baja Cal, la comuna de Tomé. El 9 de octubre de 1973 fueron asesinados Héctor, Miguel y Tránsito por parte de funcionarios de la Armada de Chile. En lo central de la Corporación Bautista Fancho, y de los expresos políticos del MIR en general, de poder rescatar y denunciar los hechos ocurridos durante la dictadura militar. Y este es uno de los, en este lugar es uno de esos relevantes. Hemos traído estudiantes de diferentes unidades educacionales, desde la básica hasta universitaria. Hemos recordado todos los 9 de octubre en el lugar. En pandemia hacíamos un comando y veníamos a dejar una ofrenda floral a los compañeros caídos aquí, porque si nosotros olvidamos, si nosotros no educamos, si nosotros no enseñamos a las nuevas generaciones qué es lo que ha pasado, entonces indudablemente que esto va a pasar al olvido, como que si no ha pasado nada. Pero no es verdad. Bueno, el tiempo viene el golpe, yo estaba en la gran cantidad. Y sabía poco de noticia, pero como dicen, el correo de la bruja siempre trae las malas. Y subimos otro del hecho de que era onda, estando en el paseo extraño, porque, bueno, agudos compañeros militantes habían relatado que los compañeros ya habían sido detenidos casi el mismo día del golpe, llevados a la grilina. Yo conocía a uno, al compañero catalán Ferreiro, lo conocía, el AU, él estudia Historia. Yo en ese tiempo estudiaba Antropología, el AU. Y él estudia Historia, lo conocían, era un rolo, un joven, bien activo. Y se sigue tratando de ocultar lo que ha pasado. Hoy día están pidiendo trueques, trueques en el negacionismo, decimos nosotros te damos esto y nos olvidamos de los detenidos desaparecidos. No entregamos los cadáveres ni los lugares a los cuales los fuimos a enterrar. Cambiamos televisores por una libertad que no corresponde. Todavía existen aquellas personas que promulgaron, que incentivaron el golpe de Estado y, por lo tanto, nosotros también vamos a seguir hasta que por lo menos nos quede lo último de nuestras vidas en esto de educar, de decirle a la gente que tenemos el deber de seguir adelante en la lucha. Este 11 de septiembre recordamos a quienes fueron víctimas de la dictadura militar y también siempre serán recordados también por parte de toda la comunidad transversal universitaria. Recordemos que en la Universidad de Concepción se vieron momentos complejos. Que la memoria histórica sea el faro que permita a nuestra sociedad valorar siempre la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Gracias por ver el video. 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 Todos los días. Ya no hay moto. Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. ¿ ¿ ¿ ¿ ... 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